Queridos hermanos, os voy a leer algo que es muy importante, es increíble, es verdadero. Y es fácil, pero en verdad hay que esforzarse. Quizás no es muy fácil, pero si lo intentamos, lo logramos. Y dice así, si cambias tu pensamiento, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias tu actitud. Y si cambias tu actitud, cambias tu vida. Y si cambias tu vida, cambias tu destino. Esto es para muchas personas, que es para todo, para toda la gente. Sobre todo, quiero decir, sobre todo, para aquellos que insistimos en la misma cosa y no nos está resultando. Si decimos, si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Es como un círculo. Entonces, hay que cambiar la forma de pensar. Hay que cambiar lo que estamos haciendo. Tener otras alternativas en lugar de lo mismo. Entonces, al cambiar esto, cambia la emoción. Es como una esperanza, una fe. ¡Wow! Puedo hacerlo, puedo lograrlo. Entonces, al cambiar las emociones, cambia la actitud. Entonces, el comportamiento es diferente. Porque lo que vamos a hacer también es diferente. Incluso haciendo lo mismo. Si cambiamos el pensamiento, cambia las emociones, cambia la actitud y la vida. Y, por lo tanto, el destino. Tendremos mejores resultados. Hay que intentarlo. Bueno, no es nada fácil, pero no es difícil. Solo no nos enfoquemos si es fácil o es difícil. Hagamos el proceso. Empecemos. Demos el paso. Entonces, tomar decisiones. Paz y bendiciones para todos ustedes. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.